No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Yo simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa lo he hecho, me he enamorado esta vez. Es difícil de insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y quien comprenda no te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Que yo te quiero mucho y pido sin pesar que no me dejes, hoy que ya te encontré, pues quiero amarte, siempre quiero amarte. Que yo te quiero mucho y pido sin pesar que no me dejes, hoy que ya te encontré, pues quiero amarte, siempre quiero amarte. Gracias.